bueno si yo creo que mira hay mucho lo que te voy a decir que tenia razón o sea y lo que pasa con el sin chileno el sin chileno pues tu podis buscar y hay muchas buenas películas de hecho si tu te ponías a buscar bien hay alta lo que pasa lo que pasa es que uno lo extraña puede ser y donde hay uno claro uno no hay identificación es que hay muy pocas muy pocas películas que superen eso de la buena película ah buena si buena buena si no existe la película hueón ve esta película porque la hueá hueón no esa acabo de decir machuca para mi y fue muy discutido por ti así como eso pasa en todas las películas chilenas tu podes tirar o sea no te vas a hacer un sentimental jaja si me reí no pero la una está bien la una está muy bien primero claro pero lo que si lo que si tiene el cine chileno y bueno aquí es donde bueno te mato te mato y mato todo el cine latinoamericano que tiene es un gran buenos actores hueón actores de un nivel pero impresionante el cine chileno de alguna manera se sostiene con grandes actuaciones desde puta sí desde desde Luis Ñego desde Luis Ñego hueón Gloria Mois Mayer Aline Kupen hueón Amparo Noguera el papá de Amparo Noguera hueón o sea Jaime Badel hueón Alfredo Castro y me dan una lata porque te he nombrado pura hombre hay mujeres también hueón es que es interminable o sea una lista de actores muy grandes fallamos fallamos en el guión y fallamos que y voy a decir mi frase proletaria por excelencia no es que creo lo que pasa es que de verdad creo que el cine al ser muy caro solo las personas con mucho dinero están haciendo cine y esas personas con mucho dinero no no saben no sé si no saben o no les interesa o no tienen los medios para representar la cultura nacional cuentan historias que ellos no tienen idea porque no las viven porque no las saben se nota mucho cuando se nota mucho cuando hay películas que las hacen los cuicos se nota mucho 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 entonces eso creo que fallan ahí presencialmente o deberían dejar que los frites escriban guiones o ellos deberían hacer historias de cuicos con volar de cuicos con volar de cuicos estén a uno un trailer entra y me venían puro puro mocha oye pero hay en Chile loco en Chile hay un escritor que no me acuerdo en este momento el nombre pero el de apellido Morel algo García Morel algo no sé cuánto Morel que era un flayte de los años 60 pero un flayte flayte de cárcel de años de cárcel y escribió un libro que se llama El Río y debe ser una de las hueás más maravillosas una de las más maravillosas que se ha escrito en Chile que es de un cabro chico que vivió en el río Mapocho y la vida del hueón y cómo va entrando en la delincuencia y todo Marle Mebel no Marle Mebel no 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 Morel de apellido Morel es el más antiguo que el Mebel es de los años 50 60 era un choro era un choro de verdad de las cárceles y escribió desde las cárceles y todo y fue muy opacado porque era en esa época de la crítica literatura chilena donde estaba la Furcay y su grupito culiado perdón por volver de nuevo al cuico pero estaba en eso entonces a esto lo toparon mucho pero lees una novela yo a mí es el mejor escritor de Chile una mejor escritor de Chile que El Río es una novela increíble si podéis leerla recomendación 5 estrellas Camilo Dabra o 5 elmejas en vez de estrellas pongo elmejas o algo o algo así pero 5 elmejas Camilo López gol el río ya dale avancemos ni siquiera hemos presentado el tema pero está bien está bien porque estuvo en Teremia saluda al público primero te impacté saluda explicación del programa hambre básicamente es para si en pandemia hacemos esta hueá claro si lo hicimos estamos complicados en tuve y eso presentación de Rocketman y el filósofo López ahora igual ya nos representan un poquito ya dijimos ok ok la presentación del tema listado de las 10 películas más de Taquillera por López G acá el filósofo fue puesta filósofo ahora vemos filósofo flojo ese era filósofo con mucho tiempo libre ya oye un filósofo no puede trabajar es bueno si ya sacamos ese ahora si ahora si ahora si ahora me estaba conectando ya las 10 películas más taquilleras de la historia vamos a hacer un pequeño listado vamos a hablar de las películas un poquito que son que representan y por qué son tan taquilleras quizás y a lo mejor hacer un análisis general global para ver por qué mierda son tan taquilleras ahora lo que sí mientras estaba haciendo la investigación hay dos listas de películas taquilleras ¿cachai? que es lo que he hecho recién que es la más taquillera real o sea no la real sino la de los números la que ganó más plata efectivamente y hay otra que es más taquillera pero con la inflación contando la inflación y son dos listas muy distintas ¿cachai? porque obviamente el CIDE de hace 50 años no valía 3 lucas valía 300 pesos ¿cachai? entonces si transformas esos 300 pesos en los 3 lucas de ahora esas películas antiguas ganaron la misma cantidad de plata ¿me entendió? ¡ah! te fuiste wey ya te hiciste un análisis es que hice ese descubrimiento yo pensaba en la lista de la más taquillera pensaba en la lista de la hueá que había ganado más plata efectivamente pero son todas películas de ahora pero si ha sido una comparación de los pesos de antes con los pesos de ahora o los dólares de antes con los dólares de ahora él cambia mucho de la lista entonces ¿qué voy a hacer? te voy a nombrar nomás las películas más taquilleras con la inflación porque son películas de todos los tiempos para nombrarlas nomás pero vamos a hablar de las películas más taquilleras de por tutti ¿me entiendes? o fue muy a veces yo me doy muchas vueltas explicando las cosas o va a ser dos listas sí pero una la voy a mencionar nomás como anécdota para hacer una comparación pero vamos a hablar de la de la de Rhea ya la que vale padrino 1 después viene ya ya mira mira de las películas de todo el tiempo la décima es el exorcista la novena es el extraterrestre la octava es Star Wars el despertar de la fuerza la de la 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 del cabre chico ¿cuál? 1, 2, 3 ah no el despertar de la fuerza el despertar de la fuerza el total perdón es la primera la primera después viene el tiburón después viene sonrisas y lágrimas que después averigüe y es la noticia real Vengadores Endgame la guerra de las galaxias de nuevo Titanic Avatar y lo que el viento se llevó sería la película más taquillera de la historia si contáis la inflación pero ese es según tú con lo que tú vayas como a conversar según mi intención según mi intención no según lo que averigüe según lo que averigüe está es que yo igual vi una y está como muy es que pues es un buen parámetro pues es como la inflación traje este valor presente finanzas 1 introducción a las finanzas es que ¿sabes por qué me tengo la duda? ¿por qué? porque técnicamente debería nombrarse la película más taquillera con inflación ¿por qué es esto? porque va a depender del momento económico del tiempo y la cantidad de personas que fueron ¿cachai? pero claro pero finalmente los números son los que ganan la película más taquillera es la película que efectivamente tiene más números puesta ahí en la taquilla ¿cachai? y ya eso pues voy a hacer voy a hacer el listado oficial aquí empezamos a hablar de la real 10 películas voy a hacer el listado general y después voy a hacer el listado del 10 al 1 y vamos comentando un poquito todas las películas yo te comento ya ya pero dale pero te voy a dar el listado al principio el listado completo para contextualizar ¿ya? la décima es Furious 7 que sería Fast and Furious 7 la de la la de la rápido rápido y furioso ah sí perdón que mi inglés siempre estoy hablando en inglés perdón I'm sorry la siguiente sería Avengers la primera de Avengers cuando se reunían todos octava sería el Rey León la de iba a decir iba a decir en cuerpo humano pero no hay no hay no hay seres humanos que tiene un nombre no es que tampoco es la live action porque live action implica seres humanos ¿la de monito? ah pero es la animal pero no es la de monito es la nueva es la nueva la de la de la de ser humano dale no pero pero me entendí sí no te inventáis no te inventáis dale la séptima la séptima es Jurassic World que no es que es la es la que retomaron ahora el 2012 no es la antigua no es la clásica ya Jurassic World después viene Spiderman No Way Home que es la No Way Home no me acuerdo si es la última es la última es la última es la de los multiversos la que hablábamos la semana pasada esa es la tres no vuelve a la tercera la sexta la sexta si ya todavía de hecho todavía creo que está en los cines y todavía puede subir un poco después viene Avengers Infinity War que es la penúltima de la saga completa después viene episodio 7 el despertar de la fuerza que es la de 2015 el despertar de la fuerza ¿cuál es? es la el despertar de la fuerza es la última es la primera de la última de Star Wars claro viste mira aunque hagan películas de mierda les va muy bien el taquillo así que no van a dejar de ser ahora los tres primeros los tres primeros es tercera Titanic segunda Avengers Endgame que es la última de los Avengers y la primera es Avatar y entre esas tres están hay dos de esas que son que están dirigidas por James Cameron que es como el rey de la taquilla del mundo de todo el listado que te leí son todas películas de puta de los últimos 5 o 6 años ¿cachai? la única excepción la única y gran excepción es Titanic que Titanic es del 97 lleva como 30 años 97 2007 2007 25 años y sigue siendo la tercera así que yo creo que la que más mérito tiene ahí es un poquito de esa que no cae bajo los parámetros comerciales del cine de ahora que hacer cine hoy hacer cine taquillero hoy es mucho más fácil que hacer cine taquillero hace muchos años o sea o sea está como la cancha más aceitadita está todo más listo entonces como que generar mucha taquilla en las películas de hoy es más fácil que generar taquilla en las películas de antes da la fórmula más como claro hay una fórmula comercial que está más aceitada y que produce estas cosas ¿cachai? no tiene no implica y de hecho si nos fijamos bien en el de Montaigne de las 10 películas produce Julio Sabin de Rey León de Señor de España de Juana de España no hay ni una buena ni una la Avenger la Avenger son todas buenas pero son todas buenas dentro de su propio universo de buenidad ¿cachai? son todas las que tenía también pero si no hay una película buena que está aquí no hay ni una de la Avenger la Avenger de la Avenger Gracias.